El nuevo vicecoordinador de los diputados del partido Encuentro Social, PES, Jorge Arturo Arguelles Victorero asegura que la misión de Todos en su partido es enfocarse en mantener el registro que están a punto de perder debido que fueron el Partido menos beneficiado de los tres que impulsaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en la Alianza Juntos Haremos Historia El diputado Arguelles recordó que en estos momentos el PES lleva un proceso legal dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para mantener su registro, toda vez que obtuvo en el pasado proceso electoral del 1 De julio solamente el 2,7% de los sufragios y requería al menos el 3% para mantenerse Como partido, en este sentido, adelantó que ya tienen un panorama positivo desde la ponencia de su defensa y confían En que habrá un resultado favorable de parte de los magistrados del Tribunal Electoral En entrevista con el Sol de México, el diputado federal señaló que el aval de los magistrados del Tribunal es muy importante para la democracia de Nuestro país, y que los partidos subsistan y los partidos existan Entonces la razón nos asiste Jurídicamente hemos explicado en Todas las formas por qué el PES merece mantener el registro, y sostuvo que esto se debe a que los Mexicanos votaron por el PES El legislador federal señaló que ese fue un tema prioritario durante la plenaria que celebraron los Diputados del PES y en la cual participó su líder nacional Hugo Eric Flores y el coordinador de los diputados De Morena, Mario Delgado Carrillo En el ámbito legislativo explicó que trabajarán apegados al proyecto de la Cuarta Transformación El, ex subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI reiteró que en el PES avalarán el combate a la Acción en este periodo legislativo, así como el apoyo al andamiaje para los apoyos sociales del presidente Están al Arras Que no se la Política del Comité